Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Eurico. Pues mira, nos coges, nos sorprendes justamente comentando porque ayer estuvieron a punto de... vamos, a punto no, porque era uno solo, un miserable, un canalla y una escoria de intentar calentarle el hocico a un compañero y tuvimos que interrumpir la conexión en directo. Le decía a Alfredo Perdiguero y a Luis Magán y también a José Luis Barceló que no existe una auténtica democracia en todo el territorio nacional. Es falso que estemos en un pleno estado de derecho y claro, si esto lo adobas con que tenemos un gobierno socialcomunista que se apoya parlamentariamente en etarras, ahora ya no hace falta ni que digamos, Eduardo, filoetarras, son etarras y son golpistas porque llevan a 44 tíos que han tenido que ver con ETA en sus listas electorales. Esto es lo que hay, por tanto, la gente que vote al PSOE a Podemos sabe que está votando a ETA o a los golpistas catalanes. Pues sí, yo siempre les he llamado de tarras porque lo son. Yo soy navarro, aunque he vivido desde los nueve años en Madrid y tengo que decir que Bildu es Batasuna, Bildu es Rivatasuna, Bildu es Euskal Herritaroc y Bildu, consecuentemente, es ETA. Y además el número uno de Bildu es Arnaldo Tegui, que según el Tribunal Supremo, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo, era el vértice de la cúspide de la pirámide Etarra, el número uno, y la persona que dirige Sortu, que es el gran núcleo vertebrador de todo lo que es Bildu, David Plath, era el último jefe de ETA cuando ETA aún asesinaba hasta el año 2011, es decir, el responsable de las muertes de varios concejales socialistas, de guardias civiles, por ejemplo, de los guardias civiles en Mallorca en el año 2009, David Plath es uno de los jefes, el número dos de Bildu, ese hijo de perra, es el número dos de Arnaldo Tegui. Por tanto, esa tontería que nos han intentado colocar, de que Filoetarras, en fin, Bilduetarras, no, no son etarras, con todas las letras, y el que diga lo contrario, no solo está haciendo un ejercicio de cobardía, sino que está mintiendo como un bellaco. ¿Sabes lo que me preocupa, Eduardo? Que parte de la sociedad española, bueno, también tengo compañeros que a veces me dicen, es usted un poco caza, se brico, digo, no, es que me gusta llamar las cosas por su nombre, ¿diga usted que la sociedad española está anestesiada, o la mitad de la sociedad española, digo, no, no, la mitad de la sociedad española es completamente imbécil, o está infectada de odio y de sectarismo, porque que la mitad, un poco menos de la mitad, siga votando a ese bloque, podemita y socialista, sabiendo que se van a apoyar en etarras y en golpistas, esto es lo auténticamente preocupante, porque en cualquier país normal, en Francia, en Alemania, primero estarían fuera de la ley, como de hecho lo están, cualquier formación que atente contra la integridad territorial de esos estados, y segundo, la gente no les votaría. ¿Qué maldita desgracia tenemos en España? No sé si es una mal superada guerra civil, o un odio y un sectarismo brutal, que como mi abuelo era socialista y mi padre era socialista, yo voto cualquier cosa, aunque roben y maten, con tal de que no vengan los fascistas. Es una desgracia, Eduardo, esto. Bueno, esto es herencia de la guerra civil, eso hasta el año 2004 estaba superado, el pacto de la transición, es lo mejor que hemos hecho en España, seguramente en toda nuestra historia. Nuestra historia ha sido convulsa, ha sido una guerra, en fin, la reflejaba muy bien Goya en su célebre pelea, agarrotazos, y bueno, pues en el año 78 dijimos, vamos a olvidarnos de ese pasado fratricida, íbamos a mirar hacia adelante, y llegó Zapaterra en el año 2004, se cargó todo eso y resucitó el guerra civilismo en un acto que seguramente es lo más lamentable, lo más vil que ha perpetrado ningún otro presidente en democracia. Y Sánchez es un continuador de aquello, pero el que inicia todo eso es el señor Sánchez. Y luego a eso hay que unirle que el 80% de los medios de comunicación es podemita o socialista, antaño eran más bien socialistas, medios de comunicación y periodistas, y hoy hay que decir que se sitúan más en la órbita de Podemos que en la del Partido Socialista, es decir, se han escorado a la izquierda. Y ahí, teniendo en cuenta pues esos antecedentes históricos y ese mapa mediático pues que número de gente intolerante con quienes no piensan como ellos, de resentidos sociales, en fin, de enemigos de cualquiera que no piense como ellos. Un milagro es que el Partido Popular pueda gobernar España, como ocurre en Madrid o en Andalucía, que pueda tener mayores absolutas, porque con esa distribución asiática hay que decir que los medios son los que la opinión pública es la que genera la opinión pública. Si el 80% de la opinión publicada de izquierdas es un auténtico milagro, 50, el 50 y tantos por ciento de los españoles se puedan votar a opciones de centro derecha o derecha. Está claro. Yo, ahora que hablas de Madrid y ya no te robo más minutos, Eduardo, siempre tengo acuñado de una frase también que les pone muy nerviosos y es que en Madrid la gente no sé si porque es más inteligente o tiene una mayor cultura política, pues va a volver a otorgar una brutal mayoría, ya veremos a ver si absoluta o no. Vuestra última encuesta le daba ya 71 escaños a Isabel Díaz Ayuso, pero en cualquier caso entre Isabel Díaz Ayuso y Vox atropellan, no. Es decir, es que apisonan a la izquierda. La izquierda en Madrid no va a ganar, no ya en los próximos 50 años, en el próximo siglo, ni aunque copien a Franco entrando por la ciudad universitaria. Y eso es lo que les enrabieta y lo que hace que su odio sea todavía... Tú fíjate, Ayuso la insultan, la llaman asesina, la montan escraches, hacen manifestaciones con gente que va apagada en presunta defensa de la sanidad pública que solamente son manifestaciones políticas y lo que hacen es darle más votos. Que sigan así, hombre, que siga la mema diciendo estupideces y que sigan organizando esos aquelarres que van a tener Ayuso y van a tener Partido Popular y van a tener Vox para los restos. Bueno, Isabel Díaz Ayuso va a tener una mayoría no absoluta, sino absolutísima, que nadie se plantea otro escenario. Es decir, cada día que pasa tiene más votos. Las patochadas, el ejercicio de Tonetti del señor Bolaños el día 2, pues le otorgó uno o dos escaños más. Nosotros publicamos la encuesta ese día 2, le otorgaba a Isabel Díaz Ayuso 71 escaños, pero yo estoy seguro que después del ejercicio de Tonetti del señor Bolaños, pues estará ya en los 72, 73 y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y yo no creo que los ciudadanos de Madrid sean más inteligentes que los de otras regiones, lo que sí es Madrid la precursora de cualquier movimiento político en España y esta vez no va a ser una excepción. Y tengo que decir que yo creo que a la derecha en su conjunto y particularmente al Partido Popular estas elecciones de dentro de 18 días, 19, le van a ir francamente. Es lo mejor que nos puede pasar a los madrileños porque Madrid seguirá yendo como un tiro económicamente, políticamente, institucionalmente, socialmente, por mucho que se empeñen en crispar. Y seguirá siendo el motor de arranque de todo el resto de España. Eduardo Inda, director de OK Diario. Muchísimas gracias y te envío un abrazo. Cuídate. Quería decir una cosa antes de terminar. Si los madrileños quieren que les resuciten el impuesto a los muertos. Si los madrileños quieren que ese impuesto a los muertos, que se puede llevar el 30 o el veintitantos por ciento de la herencia. Si quieren que les resuciten el impuesto de donaciones, si quieren que les suban el IRPF, lo que tienen que hacer es votar a MEMA o al candidato del Partido Socialista. Si quieren a Juan Lobato. Pero si quieren que no les metan la mano en el bolsillo, evidentemente, solo hay una opción que es Isabel Díaz Ayuso. Pues así es. Y contra datos y contra hechos no valen opiniones. Eduardo Inda, muchísimas gracias por estos minutos. Cuídate y hasta la próxima. Gracias, Eurico. Muy buenas noches a todos. Un fuerte abrazo, Eduardo.